llegamos a amsterdam ubicado en países bajos netherlands ahora vamos a desayunar en ese sitio que está lleno de gente por cierto o sea que parece que es bueno en realidad yo no sé si es verdad que nos vamos a comer todo esto que te opinas vamos a entrar entonces adivinen dónde estamos estamos descansando frente a la casa de anna frank no lo puedo creer lo único malo que hay no se puede tomar puntos ni videos pero oh my god la casa de anna frank, increíble si alguien me puede explicar qué es esto o sea esas ventanas yo siento que están sacando las almohadas las sábanas y miren por arriba qué está pasando en ese edificio miren cómo se tiene que terminar un día ven ese como los guapos más grandes créanme siempre es así buen provecho buen provecho miren y y ustedes no tienen la más mínima idea de lo grande que es ese edificio ese átomo ese lo que sea pero dios mío es que es increíble déjenme contarles que aquí hay una estatua muy famosa de un niño haciendo pipí entonces todos los souvenirs son como de un niño agarrándose el bimbolo como rayos yo voy a llevar eso para mi casa si lo miran los tapadores de vinos no 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 en mi casa no así es que se celebra una salida de bruselas y se me rompió un dientito pero aunque ya entendí miren el meón si estás en un país en el que no conoces el idioma y necesitas poner que haces yo lo que quiero es una hamburguesa y un refresco lo que quiero es una hamburguesa y una soda hasta la próxima y 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 Gracias.